¡Suscríbete al canal! No se veía de ver, ¿no? ¡Qué alegría! Sí que se ve, sí que se ve. He puesto que sí se vea, he puesto que sí se vea. Luego, luego lo quitamos. Que sea médico no significa que no sea impostor, ¿eh? ¡Ah, hostia! Esa es buena, esa no la sabía, vale, vale. ¡Claro! O sea, puede ser médico e impostor, creo. Creo que puede ser las dos cosas. ¡Seguro, no me creo! ¡Ah! 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 ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! He llamado de emergencia. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Eso escribe! Esto empieza a mal. Esto empieza a mal. ¿Qué ha pasado? ¡Jesús! ¿Qué pasa, Jesús? ¿Qué pasa? 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 ¡Eso escribe! ¡Ay, Dios mío! Me apetece ir al baño. ¡Ay, Dios mío! Le doy al botón. ¡Ay, Dios mío! ¿A quién ha visto? ¡Qué Jesús! ¿Que se le ha olvidado que para matar esa lacuna al espacio? ¡Hostia! Es que me estoy descojonando porque en lugar de matarlo, o sea, me he metido en la alcantarilla. Digo, coño, digo, ¿cómo era esto, tío? Y llevo riendo de rato, ¿sabes? Digo, ostras. ¡Este es Destry! ¡Oh! ¡Este es Destry! Ya valiste. Y yo me viendo tan tranquilo Ay, tengo que quitarlo de los botos, eh Sí, sí Yo quitaría lo del médico realmente, eh Y lo del médico quitarlo también A mí me ha pillado eso, que creo que no Que me acabo de perder, tío Vamos a verlo una vez al menos A ver, que alguien mate Y que el médico lo reviva A ver, Destry mata a alguien Venga, Destry mata Destry mata, que queremos ver al médico nación Destry mata Que quiero inyectar con la bacteria Seguro que me cortan el cuello a mí ahora A ver, yo he vendido a Keibron Por el simple hecho De que Keibron me quería matar, eh A ver, hacemos la misióncita Uy, alguien se ha desmuteado, eh Aquí ni nadie, eh Malcaide, Arsile Vale, 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 me he cagado, eh Me he cagado, literal que me he hecho popó encima, eh ¡Hola, Ernie! Yo, 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 yo Pero dejar que actúes Que el médico lo reviva Yo qué sé Yo he visto a alguien matar Y he dicho, ostras, ven aquí Mira, Arsile, pero lo has visto matar Lo has visto matar Claro, y también lo he visto yéndose por la alcantarilla Escucha Dilo Dilo Es que en la alcantarilla huele un poco a queso Vale, vale, pero no le botéis No, no le botéis A ver, yo lo que quería hacer era matar a Malkaide Y llamar al médico, pero he visto al SIDEX Y me ha asustado A ver, a ver, no le botéis Y que el médico actúe Claro, vamos a dejarlo vivir, que mate a alguien Y que el médico actúe ahora Queremos verlo A probar si funciona A muerto Malkaide Votamos a SIDEX, ¿no? Perfecto Ferchum mata a Malkaide Se me vio que los votos no son anónimos, mierda Los de los votos no anónimos hay que campearlo, eh A ver, a ver Ferchum mata, Ferchum mata A ver, Ferchum dale Mátalo, reviéntalo Al médico Me tiene ganas a mí, Ferchum Me tiene ganas a mí Me lo estás poniendo a huevo, eh, barico No, a ver, a mí no me mates Mata al SIDEX, que te ha pillado Claro, claro, mata al SIDEX, tío A ver, a ver, a ver A ver, a ver Al SIDEX, que es culpable de antes Si no siempre te puedes girar un poquillo y cortarle el cuyo Vale, vale, vale Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Pero mátalo ya ¡Ahhh! 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 ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Mira, mira, 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 se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva! ¡No! ¡La has secuestrado! ¡No! 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 V tastes su médico de verdad Yo ya tengo suficiente Ay, no, tengo aquí una misión Voy a proteger a KeiBron Voy a proteger a KeiBron Porque KeiBron ha muerto dos veces en la primera ronda, tío O sea, no quiero que KeiBron muera KeiBron, vale, KeiBron Protejo, vale, KeiBron, estoy contigo, bro Hasta la muerte Hasta la muerte ¡Ah! ¡KeiBron! ¡KeiBron! Vale, KeiBron, KeiBron, voy contigo, KeiBron No reportes, KeiBron Vale ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Cuerpo, cuerpo, cuerpo! ¡Arrastrenlo! ¡Pero no estamos esperando al médico! ¡No, no, no! Y no, hay tres personas bailando Y de repente hay que abrir un reporte Yo creo que es Fercho Y se va a sacar un videazo Vamos, Fercho, va a comer Es de Estri, es de Estri Yo esquipeo Pero el siguiente cuerpo lo intento Lo intentamos Yo estaba siguiendo a Fercho Y de repente me hizo un quiebro, tío Y ahí Me han voltado, eh A Silex, rata El derrape en la esquina Me saltó la solida La solida lo había Es el tío ahora mismo No voy a hacer la prueba ¡Scaneándome, bros! ¡Me estoy escaneando! ¡Desde Melilla! ¿Qué dices? ¿Qué decís? Pensaba que no me había muteado ¡Muteense, la wea! ¡Qué felicitas, Ederni! Es complicado Es que estoy desentrenado Mucho tiempo Sin entrenamiento La verdad Estoy algo Algo confucio A ver si encuentro un cadáver Vale Por aquí Vamos por aquí ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Fercho 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 Reviveme ahora, eh Fercho Si me matan ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que me lo reportan! ¡Que me lo reportan! ¡Que me lo reportan! Fercho Fercho ¡Que me cogen, que me cogen, que me cogen, que me cogen, que me cogen para reportar, ratas! ¡Que me cogen! Porque todo es un montón de libros Me ha encantado, me ha encantado ver a cinco personas persiguiendo a Fercho con el cuerpo ¡Y no las cantidades! A ser super gracioso Yo siempre pude reportar, eh Simplemente quería esperar a ver si le venía aquí Pero, era, era ese Pero Ernie es asesino ¡No, estaba buscando! Claro, hombre, pero si Ernie le ha cortado el cuello, para que ella... Estaba buscando a Fercho, tú, para que reviviera Sí, claro Eso, eso no lo creo Pero no ha sagrado Pero, a ver Claro, es que yo he visto a Ernie Cortar el cuello, cogerlo y apretar a correr Y luego ya vamos a salir de mi корi Y le diga dónde está, ¿sabes? Mira, era como huele ¡Adiós! Adiós, Ernie Yo confío en otro impostor Atoque contigo, jefe Tranquilo, Ernie Nos mato Uy, qué bueno, de verdad, ¿eh? Ha sido épico El arsilo El arsilo, ya verá ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! A ver si veo un cadáver aquí Marico iba por la zona derecha, ¿eh? Mato al primero que vea Al primero que vea me lo cargo Con paciencia, ¿eh? No queremos electrocutarnos aquí Que no nos salte un chispazo del cable o algo Y nos mate, ¿eh? Con paciencia y saliva Hacemos la misión de tranquilo Terrible, chaval Tengo que matarlo, tengo que matarlo Tengo que matarlo Tío, yo no sé por qué Ferchur no está en ningún sitio, tío Siempre Pero se ha muerto, pero el médico ha muerto Ah, vale, pues está muerto, vale, vale Ah, muerto el médico La verdad que sé quién es, eh O sea, si quieren lo digo Porque es que no sé por qué estaba Arsila saliendo de la canterilla en mi cara Porque lo he visto ahí ¿Ah, sí que eres tú, Arsilex, eh? O sea, Arsile estaba en la canterilla de la ministra Sabía que iba a ser herible Es que justo saludo y a Policia Marín Además, ha saltado y se ha quedado encima de la canterilla quieto como diciendo No se va a dar cuenta Se ha mimetizado en el ambiente Se ha mimetizado y ha dicho no estoy aquí Ha dicho Me cago en la leche Si no me muevo Me cago en la leche Ahora, algún día el médico conseguirá, lo conseguirá Es que es muy difícil encontrar el cuerpo, eh No reportes Es que es complicado Os digo, es complicado no reportar Es que es complicado no reportar El abismo No recordar S